La certificación internacional Sistema de Gestión y Calidad versión actualizada, que es la 9001-2015, cuenta con requisitos más exigentes, entre los que se encuentran los de riesgos de un proceso, la capacidad de los funcionarios y el ambiente laboral. Para alzarse con este reconocimiento, la licenciada Lilian Cañete, directora de la unidad UOC, manifestó que han realizado un minucioso trabajo, además de contar con la asistencia de la consultora externa Roberto Álvarez, que acompañó el proceso. Arregla la casa, demuestra tener un procedimiento de trabajo, demuestra saber sus atribuciones, hasta dónde llega como funcionario de la unidad operativa de contratación. Ahora, a partir de esto, ¿qué se puede esperar? Se puede esperar mayor transparencia, mayor compromiso, se puede esperar ayuda de toda la ciudadanía a que vea que existen procedimientos claros y escritos que los funcionarios de la UOC están avalados. Por su parte, la licenciada Elizabeth Ibáñez, gerente del proyecto SGS y auditor líder ISO 9001-2015, manifestó que el certificado avala que la unidad operativa de contrataciones del MOPC cuente con los requisitos necesarios para dar cumplimiento a la gestión de adquisiciones y bienes del MOPC, cuyos procedimientos están basados en la ley. La certificación es internacional, como podrán ver el certificado. SGS cuenta con una acreditación europea, que significa eso, que esta acreditadora controla justamente las gestiones de la empresa certificadora. Por lo tanto, el certificado tiene un reconocimiento internacional. ¿Esto por cuánto tiempo? El certificado, cualquier certificado emitido por una certificadora, tiene una duración de tres años. El certificado debe ser mantenido a través de auditorías de seguimiento, donde la institución tiene la lección de que si estos pueden ser anuales o semestrales, a través de los mismos, se verifica si estos se mantienen o se suspenden, si es que la empresa ya no cumple con los procedimientos. ¡Faila la suscripción! ¡Faila la联